La triste razón por la que Liz Padilla se va de TikTok. Me voy a retirar ya de las redes, tanto de Weibo, tanto de TikTok. Todo el internet se despide del baile de la puxaina encantada, dado que Liz Padilla tiró la toalla debido a las burlas y a los malos tratos que recibe por parte de los detractores. Me digo que yo me he decepcionado normalmente. Ya que su tren viral le está pasando factura porque los usuarios no están aceptando que una persona sin talento llegue a la fama como lo está haciendo esta mujer, pero sobre todo, y lo más indignante para la tiktoker es que la tachan de vulgar por su baile y aparte por su contenido que no aporta nada para la sociedad. Pero poniéndonos un poco en contexto, la creadora del tren viral del Pum Pum compartió en todas sus redes un video donde la descripción del clip era que se retiraría de sus redes sociales y comentó que estaba muy triste porque los usuarios de estas plataformas la atacaban. Aburre verte, aburre tus mentiras, aburres todo. Y sobre todo, se molestaban por su éxito de llegar hasta la televisión en distintos programas de su país y ser entrevistada por Telemundo, pero lo que más indignación le traía a Liz era la xenópolis de los detractores por el hecho de ser del Perú. Los extraterrestres no quieren venir a Perú, que por mi culpa y toda cosa. Aparte de todo esto, la mujer se disculpó con todos por su baile de son de amores y la hizo tan viral. Pum, 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 haces. Pum, pum, pum. Ya que los deseos de Liz eran hacer reír a todos y anegrarles el día con cada uno de sus videos. Pero lamentablemente no tuvo éxito en su propósito y exclamó que lo único que recibió fue insultos y hasta le dijeron que era una señora bastante recorrida como para estar haciendo este tipo de actos. Y sinceramente yo me siento muy mal porque yo no hago ningún daño a nadie. Y dado a todo este revuelo que ocasionó Liz Padilla sin darse cuenta, ha decidido dejar las redes para siempre. Mejor me voy a retirar ya de las redes, tanto de Weibo, tanto de TikTok. Para muchos, la declaración de la peruana fue como un milagro que cayó del cielo y varias personas apoyan la decisión de esta creadora de contenido de Quinta, como muchos prefieren llamarla. Aparte, quieren que desaparezca todo su contenido de Internet ya que no aporta nada bueno para la sociedad. Y si nos ponemos a pensar un poco de todo este alboroto pushainoso, muchos tienden a tener la razón porque ahora no se apoya a los verdaderos talentos o los emprendimientos, incluso a los verdaderos influencers que ayudan a los animales y cuidan de ellos o los que nos muestran la vida en el campo, como por ejemplo, soy campesino, que se le ocurrió la brillante idea de visibilizar la realidad del campo colombiano a través de las redes sociales, al igual que los escachaitos, una familia que utiliza las redes para mostrar cómo se ordeña, se cultiva y sobre todo unos excelentes tips de recetas naturales. Es como preparamos el queso siete cuerdos a nuestro propio estilo, que viva el campo. ¡Que viva! Pero quien no nos podía hacer falta es el borrego, quien durante la pandemia dio inicio a lo que es hoy día con el fin de mostrarle a todos los que les guste el aprendizaje de cómo funciona el campo colombiano y sobre todo cómo llevar una vida sostenible. ¡Dime, esté como esté! ¡Está yo vinando! ¡Yo voy a trabajar en el cultivo de maíz! ¡Y es que vean! ¡Ya está más grande que yo! Pero para algunos esto no es suficiente y prefieren seguir viendo a Liz haciendo tonterías en sus redes sociales. Y les suplican que no deje su contenido ahumbrado por darle gusto a los demás que no quieren ver a una persona humilde como ella surgir. Dicen que hacen famosos a personas que no aportan nada. Aunque algunos que no opinan en estos casos saben que el tiempo de padilla en las redes sociales es de poco rato porque en casi todos los casos de estos nuevos tiktokers que como suben de sus seguidores de un día para otro caen como coco y nadie los topa. Pero espera, porque esto no es todo. Ya que si pensaste que Liz Padilla iba a dejar sus redes sociales caíste en su propia trampa porque dejó en claro que la puxaina del Perú selvática se guirá para rato y que no había nadie ni nada que la parara. Estabas alegrando, tío. ¿Quién te ha dicho que yo me voy a ir? ¡Ya no aguanto más! Así que si creías que el pum pum de Liz Padilla cerraría sus redes, estás equivocado. Porque ella no dejará que nada de estos horribles comentarios afecten su carrera. Y por supuesto, el que ríe de último, ríe mejor. Liz Padilla hay para rato, hijita. Así que soporte. ¿Y tú qué piensas de Liz y su trende son de amores? Yo soy Jocelyn Sánchez y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver. ¡Suscríbete!